Gracias, presidente. Con el mismo tema de los estadios de la violencia en los estadios, presidente, solicitar a la junta directiva, tanto de la mesa directiva de la Comisión de Justicia como de la Comisión de Deporte, que se cumpla lo acordado en la última sesión que tuvimos, en donde se aprobó el dictamen y se aprobó comentar las reservas, que se cumpla el acuerdo relativo a conformar las mesas de trabajo para discutir el tema precisamente de las sanciones penales y de la lista negra, que a todas luces es un tema que violenta los derechos humanos. Nosotros también condenamos, presidente, lo sucedido en el estadio y de ninguna manera estamos avalando que se den estos hechos. Sin embargo, lo hemos manifestado que es un tema regulado en la ley y por eso conmino, presidente, a los grupos de trabajo para que se lleven a cabo y que nos podamos sentar a trabajarlo. Y en el tema relativo a la línea 2 del metro, al igual que en el tema oceanografía, no vamos a permitir actos de corrupción, no los vamos a tolerar y estamos dispuestos a que se investigue. Gracias, presidente. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.